Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal. Si me ven con la misma ropa y el mismo maquillaje es porque estoy grabando el día de hoy dos videos para poder tenerles videitos cada semana. Así que, bueno, para el día de hoy, como ustedes saben, me llegaron algunos productitos que ya ustedes vieron videos atrás de Corporativo Maravilla y quedé enamorada totalmente. Realmente los he estado probando, me llegaron hace más o menos dos semanas y desde eso los he estado probando. Me ha gustado muchísimo, chicas, no se imaginan cuánto. Así que quería mostrarles la nueva rutina que tengo cuando termino de grabar, cómo hago, cómo limpio todo, cómo reparo mis pestañas y todo eso. Aquí está la evidencia de que, no sé si lo pueden ver, miren, ya por dónde va. Y es que esto, este productito que está aquí, esta cosita tan maravillosa que ustedes pueden ver aquí es, creo que mi amor platónico. Es un producto que es un desmaquillante bifásico que dice que tiene extractos de aceite de manzanilla, no, con aceite de manzanilla y extractos de sábila. Es para todo tipo de piel. Ustedes saben que mi piel es grasa y este producto me ha ayudado a controlar muy bien los brillos, me ha ayudado a controlar la grasa de mi piel. O sea, de verdad es que me ha funcionado. Así que quiero mostrarles cómo uso este producto. Además de que solamente necesito una o dos gotitas para que todo mi maquillaje esté de patitas en la calle, o sea, fuera de mi rostro. Así que muy bien. Lo que yo hago es usar un pañito húmedo cualquiera, un pañito húmedo como este. Y lo que hago es doblarlo de esta forma. A ver, así lo ven. De esta forma. Y cuando tenga un cuadrito así, lo que hago es revolver muy bien este desmaquillante para que se junten los dos líquidos. Lo destapo. Y lo que hago es taparlo de esta forma y lo sigo revolviendo. Y miren. A ver si lo ven. Solo con este poquitito de producto voy a tener para todo el rostro. Y van a ver que me va a quedar súper, súper limpio. Lo que hago es como moverlo, ayudarlo a que se empape más todo el papel. Y voy a empezar por los ojos. Miren. Yo no hago como mucho esfuerzo en las pestañas porque las pestañas ahora les voy a enseñar con qué productito me las quito, me quito el maquillaje de las pestañas. Y esto es lo que yo... Además que siento que esto me hidrata muy bien mi piel y me deja como la piel, o sea, súper hidratada pero sin sensación grasosa. Si pueden ver, ya tengo mi lado con maquillaje y mi lado sin maquillaje. Y simplemente usé como este poquito de producto. Vamos con este otro lado, vamos a retirar todo el otro maquillaje que nos queda. Y de esta manera ya tengo todo mi maquillaje fuera del rostro. Ahora voy a pasar a las pestañas y para eso de igual forma voy a tomar otro panito húmedo. De esta forma. También lo voy a doblar. Porque esto me ayuda a que el producto se esparza muy bien por todo el paño. Y para las pestañas lo que yo voy a usar es este desmaquillante también de la marca de Corporativo Maravilla y de la marca Javive que dice que es un tratamiento para pestañas, fortalece y nutre. Y esto no voy a tener que gastar tanto producto. Simplemente con una gotita o dos gotitas ya queda perfecto. Van a ver. Bueno, no creo que la cámara lo alcance a captar. Y lo que voy a hacer es limpiar mis pestañas. A mí me gusta limpiar mis pestañas de esta forma. Esto lo hago muy cuidadosamente para que pueda salir todo el productito. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y voy a tomar la parte de atrás que también tiene producto y voy a pasarlo muy bien limpiando el exceso. Y así es como ya no tengo nada de producto en el rostro. Voy a tomar otro pañito y voy a quitar el exceso también de lo que pueda haber quedado de pestañina. Como ven, no hay nada, nada, nada de producto. Miren, ven. Y en el resto del rostro. Tampoco. Fantástico, ¿no? Y solo con estos productitos. Ahora, lo que voy a pasar a hacer es aplicarme más tratamientos para que mis pestañas crezcan. Y esto lo voy a... Para este voy a usar este productito de aquí. Que es un magnificador. Esto es colágeno puro. Que es para las pestañas. Voy a pasar a este. Y viene así. Miren. Y la voy a aplicar lo más cerquita a mis pestañas que pueda. A las raíces. Y luego lo voy a pasar por las pestañas. Y parece que las pestañas estuvieran así. Hermosas. Y en la parte de abajo también vamos a hacer lo mismo. Porque a estas pestañitas también hay que darles amor. Ahora, ignoren mis ojeras. Y así es como quedan mis pestañas. Este también, al desmaquillarme con este, me ayuda a que mis pestañas estén hidratadas y crezcan. Y este me les da colágeno también para que crezcan más. Esto es lo que yo hago todas las noches, chicas. Para decir, cuando me desmaquillo, llego a trabajar. Y me ha encantado esta rutina. Porque miren, miren que la piel no queda grasosa. O sea, ni siquiera he aplicado más productos. Simplemente es como eso. Y la piel no queda para nada grasosa. Y además estoy tratando mi piel con productos que son naturales. Así que, espero les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo. No olviden seguirme en mis redes sociales, que por aquí te las dejo. Y de igual forma, en la caja de información están todos los links. Porque ustedes quieren pasar a verlas. También, no se olviden de suscribirse y picarle a la campanita. Para que YouTube les envíe una notificación cada que yo haga videos. Y comentar en la partecita de abajo qué tal te pareció esta rutina. Y si tú has probado alguno de estos productos, por favor, Dime qué piensas acerca de ellos. De igual forma, en la caja de información te dejo todo. Donde puedes conseguir cada uno de estos productos. Y los nombres de los productos que usé. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.